Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estoy mal, preocupado, rayado, enfadado, de todo. Y eso que pensábamos que las salidas de Messi y Griezmann iban a ser las últimas. Pues por desgracia puede que no sea así. Puede que no sean los últimos cracks en abandonar el Barcelona. Si es que los representantes son lo peor. Yo siempre lo dije, lo peor son los representantes de los jugadores. Si no mira lo que pasa, o lo que pasó mejor dicho, con el Aish Moriba. Que le han arruinado la carrera, sus propios representantes. De verdad, si este crack abandona también el Barcelona, va a ser un golpe letal para nuestro Barça. Va a ser un golpe que va a ser muy difícil superar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante, y por cierto, muy cercana al club, acaba de informar que el representante de una estrella del Barcelona, podemos llamarlo estrella ya, quiere sacarlo del equipo. Exactamente, está negociando para llevarlo al Manchester City. Se trata de nada más y nada menos que del famoso representante portugués, Jorge Méndez. Y el crack que quiere llevar Méndez, el crack del Barcelona, que quiere llevar Méndez al Manchester City, es nada más y nada menos que Ansu Fati. Sí, como estáis escuchando, Ansu Fati. Como sabemos, el objetivo de Laporta es renovar a la joven perla de la cantera, pero su representante, pues, lo que quiere es sacar provecho, quiere sacar tajada de esta operación. Y ya está amenazando de que el Manchester City le está ofreciendo el triple, de que el Manchester City también puede estar bien, ta-ta-ta y ta-ta-ta. Vamos, lo mismo que han hecho los representantes de Elias Moriba. Pero os digo algo, yo tengo fe, yo tengo fe en Ansu Fati. Y sé que Ansu Fati finalmente le va a decir a su representante que yo no me quiero mover de aquí, no me quiero mover del Barcelona, que es mi casa y es donde quiero estar. Y al final, pues, Jorge Méndez va a tener que tragar sus palabras. Y espero y confío que nuestro gran presi, ya en Laporta, pueda renovar a nuestra estrella Ansu Fati. Es que lo tiene que renovar. Es que no lo tiene que dejar marcharse bajo ningún concepto. Y os digo, estoy seguro que Ansu Fati va a renovar por el Barcelona y va a seguir durante muchísimos años en nuestro club. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Forsa Barça! Aunque no quieran los haters. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!